Hoy tenemos en la casa, en el deito, al buen Richie, y miren que cruz, también tenemos a Cores, vinieron a probar el gran malo, obviamente, y también el deito, vimos carnita Kobe y todo. Luisito Comunica lanzó de manera oficial su marca de tequila y con ello inició la campaña publicitaria para promoverlo, para festejar esto, el pillo invitó a su restaurante a los youtubers Richie Farid y Coreano Vlogs, donde pasaron un muy buen tiempo y donde degustaron carne Kobe con oro comestible. Al día siguiente, ya rumbo a la campaña, Luisito reflexionaba acerca de la importancia de desconectarse de las redes de vez en cuando, ya que pasamos mucho tiempo pegados a los dispositivos electrónicos y desconectarnos nos ayuda a tener ideas más claras y convivir mejor con nuestros seres queridos. Repito, sé que me estoy contradiciendo mucho al decirles esto mientras literalmente estoy grabando, pero quería compartírselos, bueno, a gozar, a darle a tener un día chido, les mando muy buenas vibras capos y capas, a pasarla chido.